Seguimos con nuestra segunda mesa, que lleva por título Nuevas tecnologías en innovación abierta. Vamos a llamar a continuación a la persona que lo modera, Camino Roldán, que es la subdirectora general de EULEN Servicios Sociosanitarios. Muchas gracias, Camino. Y compone en la mesa Juan Lariz, que es el CEO de Home Doctor. Juan, gracias. Gracias, Patricia Miró, directora de Atención Digital de Parc Sanitario del Hospital San Juan de Dió. Gracias, Patricia. Y por último, Isabel Garrote, directora comercial de España de PIN Luminus. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por las presentaciones. Y aprovecho también para agradecer y felicitar a Carlos y a todo su equipo la organización de estos espacios tan necesarios e interesantes en el sector sociosanitario. Así que muchas gracias a todos. Buenos días y bienvenidos a esta segunda mesa de debate en el que vamos a abordar un tema tan interesante como son las nuevas tecnologías en innovación abierta en un sector tan retador como es el sector de la salud, de los cuidados y del bienestar. Retos que tenemos que abordar tales como el crecimiento y la diversidad de la longevidad, los incrementos de enfermedades crónicas, los cuidados de larga duración, la financiación de los sistemas, el déficit de profesionales en el sector y la integración y coordinación del sector social y sanitario, la famosa coordinación sociosanitaria, que nos encanta hablar de ella, entre muchos otros. Bueno, todos estos retos yo creo que también generan tendencias y, por tanto, necesidad de crear nuevos servicios. Yo creo que una de las acciones aprendidas con la pandemia fue que la sociedad estamos preparados y demandamos nuevos canales de interacción en los cuales juegan un papel muy importante las nuevas tecnologías en innovación abierta. Siendo esto una realidad no hay que olvidar nunca que en el ámbito de la salud y en el ámbito del cuidado tenemos que garantizar una atención personalizada. Tenemos que poner a la persona en el centro y asegurarnos mucho que los servicios cubren las necesidades reales de cada una de las personas y también el momento vital. Otro, yo creo que otro reto, y no me quiero extender mucho más, que los protagonistas son ellos, otro reto muy importante yo creo que es la gran demanda de las personas mayores, envejecer en el hogar, envejecer en casa. Yo creo que todos queremos estar en nuestros entornos el mayor tiempo posible y es por ello que existen muchas soluciones, como veremos ahora mismo algunas de ellas, apoyadas en la tecnología y donde dan una atención centrada, integral e integrada en el domicilio y sobre todo permiten que el paciente juegue un rol muy importante en su propia salud. En relación a este último que he comentado, en este sentido, ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién le apetece? Sí. Bien, pues nada, Patricia, gracias. Nada, yo os quería comentar que estoy muy nerviosa, sobre todo por caerme de aquí, por experiencia propia lo digo. Bueno, yo pienso que realmente hay una tendencia muy fuerte al cuidado de la salud en el hogar. Estamos constatando que cada vez podemos dar una atención de calidad en más ámbitos, ya no solo como prevención ni como seguimiento del paciente crónico, que esto lo tenemos como más establecido, sino en muchos otros, como puede ser el diagnóstico y el tratamiento de patologías agudas o la recuperación en casa, posalto hospitalaria, hospitalización a domicilio, toda la vertiente social. Y todo esto lo estamos viendo y cada día me sorprende más, incluso a mí, yo que soy un amante del papel y del lápiz. Y la verdad es que la experiencia es buenísima. ¿Esto sustituye los hospitales? No. ¿Sustituye a los centros de atención primaria? No. Pero yo creo que sí que tenemos que intentar construir un modelo híbrido, integrado, que combine las dos cosas. Por un lado, la presencialidad, como la entendemos hasta ahora, la medicina y los cuidados, como la entendemos hasta ahora. Y por otro lado, pues unos cuidados de calidad, avanzados, diarios, en el hogar. Entonces, bueno, yo trabajo en San Juan de Dios, es una red amplísima de servicios sociales y sanitarios. Tiene un modelo de atención integral, centrado en la persona, promueve no solo la docencia, sino también la investigación y la innovación. Y yo, en este sentido, pues estamos muy dispuestos a liderar esta transformación, introduciendo estas nuevas tecnologías en nuestro día a día para mejorar la salud global de nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Quién se anima? ¿Quién continúa con esta visión? Pues sigo yo, parece ser. Bueno, soy Juan Lari, CEO de Home Doctor. En Home Doctor realmente no es que tengamos una visión propia, sino que sobre el futuro compartimos la visión de la AOMS y UNICEF sobre que es necesario separar la atención. No puede pasar todo el mundo enfermo por el mismo embudo. Y hay que tener una atención primaria diferente a la actual. Una atención primaria enfocada en que cada día las personas estén todos los sanas y con todo el bienestar que puedan estar. Una atención que, como definen ellos mismos, tiene que ser, lo decía ella, hablaba de integral, no solo con un médico de cabecera, sino con urgencias, con todas las especialidades, con cuidado de salud mental, con cuidado social, con dispositivos para que el médico te pueda tocar estando en tu hogar, de forma que sea integrada, que empodere al paciente, que sea universal para toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, para todos los miembros de la familia, independientemente de su estado de salud. Y en Home Doctor realmente, no es que tengamos una visión propia, sino que lo que hacemos es llevar a la práctica esa visión de la AOMS y de UNICEF, uniendo los puntos, uniendo a Sañón de Déu, que es socio nuestro, por ejemplo, o a Uling, que también es socio nuestro, para que ellos podamos construir una solución que sea verdaderamente integral, como dice la AOMS, porque un solo actor no puede hacerlo todo. Y creemos que en la colaboración está en dar ese nivel de bienestar que estamos buscando y de cuidado que estamos buscando para las personas y solo a través de la tecnología podemos conseguirlo. Sí, así es. Yo creo que la atención integral 360, yo creo que una de las cosas más interesantes que a través de la tecnología se intenta dar. Isabel. Me toca. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, nuestro dispositivo es un dispositivo con tecnología avanzada, patentada a nivel mundial, que lo que pretende es la detención temprana de patologías mamarias. En este caso, nuestro dispositivo lo que ofrece es poder ver un cuadro venoso perfectamente y también el cuadro venoso nuevo que se genera, con lo cual en ese punto sí que es algo positivo para la detección temprana. Nuestra aplicación también es, la aplicación de la tecnología también es integrativa porque pretende complementar en el sector sanitario, no pretende sustituir, siempre complementario, que yo creo que es lo que hemos comentado que es clave. Y se puede, bueno, tiene diferentes utilidades. Con lo cual yo quiero que esté de acuerdo con Juan también, que al final es la suma de todos. Pues muchas, muchas gracias. Bueno, habéis dado una visión un poquito más helicóptero, una visión un poquito más general. A mí me gustaría entrar un poquito más en detalle, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso, bueno, acabas de terminar tú, pero bueno, lo que tú quieras, Isabel, ¿eh? En el dispositivo que has planteado ahora mismo, ¿nos podrías contar un poquito con más detalle en qué consiste la tecnología y, sobre todo, qué beneficios destacarías para las personas usuarias? Vale. La tecnología consiste en luz que va desde una frecuencia desde 625 a 800 nanómetros. Es una luz roja y lo que hace básicamente es, a oscuras, resaltar el cuadro venoso. Entonces, en eso consiste, es muy sencilla. Bueno, casos de aplicaciones, pues puede ser, por ejemplo, en consulta ginecológica, que es complementaria. Luego, también tenemos el dispositivo que se está utilizando médicos rurales que no tienen tecnología, a lo mejor, suficiente. Pues este dispositivo se puede utilizar. Luego, también en estudios oncológicos para ver cómo hay remisión de los tratamientos de quimioterapia y, bueno, también para personas que a lo mejor tienen predisposición genética, pues hacerles una especie de chequeos preventivos complementarios, pues para hacer seguimiento. Entonces, al final, depende del sector sanitario y el regulatorio, pues se puede adaptar al sector sanitario de cada país. ¿Y qué beneficios resaltarías? Prevención. Es preventivo, que es lo que nos interesa al final. Muy bien, gracias. En tu caso, Patricia, médica, ¿nos podrías poner un ejemplo de un paciente que, bueno, que obviamente estáis dando atención, seguimiento a través de la tecnología en el domicilio, a través del dispositivo Home Doctor? Bueno, sí, tenemos muchos. Os comentó una paciente, Josefa. Es una señora que nosotros conocimos en 2019, 83 años, vive con su hija y la verdad es que es una señora con poca patología, autónoma, y, bueno, tenía hipertensión, insomnio, osteoporosis, bien controlada con tratamiento y, nada, empezamos a hacer seguimiento. En principio, una valoración geriátrica, pues bien, una paciente autónoma y sin más problemas. Entonces, pues empezamos a hacer seguimiento. Con su médico personal y con mediciones seriadas. Entonces, nos dimos cuenta que esta señora cada vez más tenía más tendencia a la hipotensión. Es que hicimos bajarle poco a poco el tratamiento. Tanto fue así que al final pudimos retirarle el tratamiento antihipertensivo. Claro, el hecho de tener visitas muy frecuentes con su médico y, además, tener las mediciones, también nos ayudó mucho a correlacionar la clínica. Es una señora que había días que estaba mareada, pero eso no había generado una cita para su médico. Esto no lo había comentado. Ella no, pues la achacaba la edad y había días que estaba más mareada. Perdón. Y entonces pudimos correlacionar esa clínica con esos episodios de tendencia a la hipotensión, con lo cual esta señora se benefició. Después llegó la pandemia. Entonces, Josefa, pues bueno, pues tuvo un síndrome gripal. Obviamente no quería ir al hospital. Estaban muy asustadas, ella y su hija. Y, bueno, hicimos seguimiento, ¿no? Muy seguido. Podíamos mirar saturación, ver el estado general, que no hubiese repercusión hemodinámica. Y entonces pudo pasar, ¿no? Este cuadro gripal o COVID, no lo sabemos, en casa con la tranquilidad. Además, que en cualquier momento, ¿no? De la noche o del día nos podía llamar si surgía algún síntoma nuevo, sento que se encontraba peor o pasaba algo. A raíz de ahí, esta señora, ¿no? Con la inmovilidad, pues empezó a tener problemas de movilidad, un deterioro funcional, ya necesitaba mucha ayuda para salir a la calle, con dos personas. Y había hecho bastante, ¿no? Bastante bajón, como se ha pasado con muchos de nuestros mayores con la pandemia. Repetimos ahí la valoración integral. Detectamos varios problemas, ¿no? Por ejemplo, el estreñimiento, que viene con la inmovilidad. Entonces, hicimos medidas higiénicas, dietéticas, prevención con el tratamiento, ¿no? Le explicamos a la hija cuándo tenía que darle medicación y cuándo no. Cambiamos la medicación que ella tomaba para el insomnio, por el alto riesgo de caídas y por esa inmovilidad, que aumentaba a toda medida más el riesgo de caídas, pues se hizo cambio. Estuvo haciendo un seguimiento con nuestro servicio de rehabilitación funcional para recuperar un poco de movilidad, que también le fue muy bien. Y estuvimos también como soporte social para asesorar sobre todo a la hija en ayudas a la dependencia, qué dispositivos de ayuda para que pudiera caminar podía tener y consejos en casa, qué cambios se podían hacer, como por ejemplo retirar alfombras para evitar caídas. También dábamos soporte a la hija como cuidadora principal para evitar que se sobrecargara. Y la verdad es que la señora mejoró muy bien, ahora va con su caminador, no necesita a nadie para salir, sigue sin tratamiento antihipertensivo. Y está muy bien, ahora tiene 88 años y de momento estables, seguimos los controles con ella y la verdad que muy contenta, tanto ella como nosotros. Pero como bien has dicho, qué importante es esa visión 360, ¿no? Es decir, hay una visión médica de salud, pero has dicho cómo has aportado toda la parte también de necesidad, de información, de orientación, tanto al cuidador principal como a ellos mismos en el entorno. Sí, además con esta señora hubo una cosa muy chula que no es habitual y es que en una de las consultas que tuvimos estaba su médico de domiciliaria de atención primaria, entonces lo conocimos. Y él también nos conocía a nosotros. Nosotros no tenemos el acceso a la historia clínica, pero ellos sí que tenían todos nuestros informes, entonces pudimos hablar con ella y la verdad que, claro, estaba agradecida porque realmente una atención que yo no la había podido prestar porque tienen un grupo altísimo de pacientes, nosotros habíamos estado ahí un poco mano a mano para ayudar a la señora y para mejorar al final su salud. O sea que al final esta tecnología, una de las cosas, entre muchas de los beneficios que tiene, es descongestionar también a la atención primaria, ¿correcto? Sí, absolutamente, sí, sí, y las urgencias también. Sí, sí, muchísimo, se soluciona mucha patología que ahora mismo mayoritariamente es presencial, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Juan, a ti ya te voy a llevar un poquito más a futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de los servicios sociosanitarios en el hogar para los pacientes? Vamos a ver, yo creo que, antes hablaba que en Home Doctor nosotros unimos puntos y creo que es que cada vez hay más puntos en el mundo y muchas veces no llegan al mercado. Salen nuevas tecnologías, nuevos software, dispositivos de mamografía en casa y hay que hacer que eso llegue al mercado y que esté conectado porque muchas veces un dispositivo de mamografía en casa al final necesitas un médico también que te lo sepa valorar o que te dé un seguimiento o que te ayude a utilizarlo, o que te enseñe a utilizarlo. Pero igual que eso están saliendo, bueno, van a salir cada vez más soluciones de inteligencia artificial para las que nosotros tenemos millones de datos, tenemos millones de data points de clientes, pero claro, no solo hay que tener millones de data points, hay que analizarlo y cada vez vamos a ir construyendo una medicina más personal donde iremos sumando, yo creo que esto al final es cuestión de sumar porque van saliendo nuevas soluciones de diferentes players y lo que hay que hacer es no intentar inventarlo todo, sino intentar unirlo todo para que al final en un único punto, en el hogar toda la familia tenga toda la salud de toda su vida y todo su bienestar también y lo que hay que hacer es ir dando entrada, ir facilitando, catalizando que todos estemos ahí y bueno, no es fácil, pero creo que ese es el camino porque al final si no, soluciones sueltas nunca van a dar la necesidad que tienen verdaderamente las familias. Sí, totalmente de acuerdo, Juan, al final no todos sabemos de todo, entonces yo creo que hay que unir conocimientos, hay que unir experiencias y crear un ecosistema que permite dar una atención integral 360 desde las distintas miradas que son muy importantes, desde un equipo multidisciplinar, efectivamente que permita poder adaptarnos a las necesidades de cada una de las personas. Disculpadme como moderadora, no sé cómo vamos de tiempo porque no tengo reloj, muy mal, vamos bien, sí, bueno, no, yo digo porque también nos gustaría, no sé el tiempo que es por si alguien del público quiere realizar. El público, si me permitís, porque además es que conozco esto un poquito, entonces conozco los dispositivos de Pink Luminous y conozco esto, he de decir a título jocoso que yo en el clúster he tenido la suerte de probar muchos dispositivos, los primeros los mostraba orgulloso a mi familia, ahora los tengo que esconder porque son demasiados, entonces este no lo tengo escondido y de hecho mis hijos y mi mujer lo utilizan, lo utilizamos, pero yo quería más allá del dispositivo hacer dos reflexiones, porque lo habéis dicho, Patricia lo estaba diciendo, es importantísimo el servicio, no solo el dispositivo, la tecnología es el punto a lo mejor de acceso, pero yo por ejemplo ayer recibí dos llamadas de Adriana y antes de ayer una de Noemí, espero no equivocarme en los nombres. Hay una Adriana y una Noemí, eso es su... Es decir, que hacen seguimiento y hacen prevención, como decía el equipo de GSK, la prevención es fundamental, yo animaría a lo mejor al equipo, como vamos muy bien de tiempo, hablar un poco de la visión más allá de la tecnología, porque la salud digital depende mucho de la parte digital, pero depende mucho del servicio también, entonces ahí sí que me gustaría que pudiéramos rascar un poquito más allá, Patricia dabas ejemplos muy buenos de cómo con el servicio prevenimos y ayudamos a pacientes, pero cómo veis la tecnología hoy, es esta, mañana puede ser otra, el servicio tiene que ser siempre, ¿cómo buscáis ese balance? Yo querría entender un poquito mejor eso, si me permitís perdonar, que me he colado ahí. Al final, la tecnología, como dices, es una ayuda, pero es una gran ayuda, porque no es lo mismo hacer una videollamada con un paciente, que es verdad que tú ves el estado general, que tú puedas tener una tira de ritmo, que puedas tener una tensión, que puedas tener una saturación, no puedes tener la temperatura, o sea que realmente ayuda mucho, es un paso más, y eso nos ayuda a diagnosticar y a tratar de ver al paciente, porque sin esa ayuda se podrían resolver muchísimas menos consultas, muchísimas menos, o sea que realmente es un pilar de la atención que estamos dando, aparte de que el equipo, la verdad es que es maravilloso, ya no es solo, como tú comentabas, que se hace prevención, sino que hacemos seguimiento también de los pacientes, aunque los pacientes no les des una cita, muchas veces, pues si detectamos alguna patología aguda que hemos tratado, lo llamamos, damos indicación 24-48 horas, lo volvemos a llamar, no, estoy todo bien, perfecto, vale, genial, ya está, si no, oye, pues nos lo vuelve a pasar a consulta, o sea que realmente, también con el resto de especialidades, comentamos casos, oye, te derivo a este señor porque es que veo que aquí no me aclaro, que tenemos mucha relación tanto con los auxiliares como las especialidades, los médicos de urgencia, los médicos personales, pues eso, nutrición, la parte social, que hay la comunicación, realmente es multidisciplinar y eso marca también una diferencia a nivel, como tú decías, de organización más allá del dispositivo que ya nos ayuda muchísimo. Bueno, pues, Juan, igual que desaportar, no, no, adelante. A ver, sucede una cosa, para mí estoy totalmente de acuerdo que la tecnología no deje de ser un enabler y hoy será esta y mañana será otra, pero al final es una forma de ser capaz de proveer unos servicios de calidad en los que podamos tocar al paciente, tocarle en la consulta y tocarle en el día a día, para todo el día estar cogiendo datos y saber más de su salud que el propio paciente, ser capaz de identificar la enfermedad antes de que sepa que está enfermo, como puede ser midiendo la tensión porque alguien es hipertenso y no lo sabe o porque tiene un inicio de algo en una mamá. Entonces, pero es verdad que todo esto lo hace tan fácil, tenerlo en el hogar y siendo tan, bueno, es que el Sanyo me dio un servicio muy bueno, que a veces dices, este año casi no lo he usado, yo que sí puedo acceder a todos los datos, digo, bueno, pues este año la familia hemos pasado 25 consultas, no está mal, pero es tan rápido, tan fácil, tan simples que dirían los ingleses que no te das cuenta, que no te das cuenta y al final has tenido mucha interacción, mucho uso, mucha conexión y a veces es pim pum porque el médico ya sabe lo que te va a decir porque ya tiene la información antes de la consulta y es tan rápido que ni te enteras. Yo estoy de acuerdo, al final el servicio es fundamental y ahí está el equipo de profesionales multidisciplinar que son capaces de dar esa respuesta profesional 360 porque la tecnología es un medio, pero la realidad es que estamos en sectores que trabajamos y atendemos a personas, entonces eso no podemos perder de vista. A mí sí me gustaría, aunque hay un stand, sí comentaros este dispositivo que antes ha acercado Carlos, que creemos que es un caso de éxito, y bueno, creemos no, es un caso de éxito, de innovación abierta. Entonces, aunque tenéis ahí el stand, lógicamente, para que luego podáis verlo con mayor detalle, puesto que aquí no tenemos tiempo, pero sí queríamos compartir con vosotros que uno de los objetivos que queríamos era integrar los tres pilares fundamentales que entendemos que tienen que tener los pacientes y las personas que es salud, cuidados y bienestar. No nos podemos olvidar, no podemos decir la salud por un lado, los cuidados por otro y el bienestar. Creemos que es fundamental los tres pilares, integrarlos. Y aquí también hemos conseguido, yo creo, dar respuesta a dos retos importantes y uno es incorporar al trabajador social como dentro del cuadro de profesionales sanitarios. Es decir, hablemos ya de cuadros sociosanitarios y no solo sanitarios, porque es importante la otra mirada. Y luego también, bueno, pues al final esto es un ecosistema de cuidados que integran un montón de servicios atendido por el equipo multidisciplinar, que hemos comentado antes, un equipo de médicos, equipos de enfermeros, de psicólogos, de trabajadores sociales, con el objetivo de orientar, asesorar y definir un internero de cuidados personalizado para cada una de las personas en función de las necesidades concretas y en el momento que lo requieren tanto para ellos como para sus familiares. Entonces, bueno, creemos que efectivamente es un caso de éxito. Podréis verlo en más detalle, como he dicho anteriormente, ahí. Es más, podéis hasta hacer casos prácticos, más que casos prácticos, las mediciones. Si queremos ver, igual os hemos aburrido mucho, la tensión está ahí un poquito, la tenemos un poquito baja, ¿no?, o el electro o la temperatura, ¿no? Entonces, se miden hasta 20 mediciones. Esto es lo que a través de esta pantalla es la videoconsulta con los equipos tanto médicos sanitarios como sociales. Bueno, yo creo que es un dispositivo que, bueno, como ha dicho Carlos, que además da uso de él, da fe, y bueno, y responde a todo ello. Yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Sí, ah, vale. Yo, como he dicho, no llego con el tiempo. Yo, primero, que no, claro, ¿no? Si quieres, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Sánchez de Silo, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido estupendo lo que habéis presentado. Yo quería ir un poco más, ¿no?, porque veo que aquí hay gente que, bueno, que se encarga de fabricar los dispositivos, gente que genera la plataforma, gente que viene a un hospital, que te trae la visión asistencial. Yo creo que uno de los puntos que tenemos que trabajar en el clúster es cómo el hospital se puede convertir como una plataforma de innovación abierta porque tiene, confluen todos los elementos, ¿no? Tenéis la visión asistencial, tenéis los datos, ¿no?, que es como un yacimiento a explotar, tenéis todo un conjunto de profesionales y a veces en mi experiencia profesional las cosas no funcionan todos los fluidas que tendrían que ser por distintas inercias. Pero aquí vemos un caso de éxito, ¿no? Tú has hablado, venías del San Joan de Déu y lo contabais y yo podría citar dos ejemplos. O sea, a veces funciona y a veces no. ¿Cuál sería vuestra lección aprendida como algo que pudiéramos, no sé, tomar nota y ver cómo lo extrapolamos a otros ámbitos? Gracias. Esa me toca. La lección aprendida es que, primero, que es muy difícil. Hemos puesto, quiere decir, montar una solución de este tipo supone alinear a muchas personas, poner de acuerdo a muchas personas, a socios, y luchar mucho contra la regulación. El nivel de regulación que hay hoy en día y el que viene supone que empresas como Home Doctor, que ya tienen un equipo de regulación y que ya llevamos siete años de trabajo en regulación, podemos existir, pero yo no veo cómo van a crear una startup en el futuro, sinceramente. Nosotros que acabamos de recibir la MDR clase 2A del software, que somos, creo, los únicos que debemos tenerlo de toda Europa, digo, no sé cómo una empresa pequeña, nueva, puede hacer esto. Si es que han sido dos años. Y porque teníamos el certificado anterior con el que podíamos trabajar hasta tener el nuevo. Entonces, la lección aprendida, que tenemos que favorecer también que el ecosistema progrese, que cuando digo que tenemos que hacer que vaya más y que haya cada vez más mediciones en el hogar, más profesionales, más servicios y una interacción más fluida, tenemos que facilitar las cosas y no estamos en ese camino, estamos en el contrario. Y, bueno, decimos que queremos llegar ahí, pero ponemos todas las barreras para que no se cumpla. Entonces, bueno, pues unos pocos afortunados que hemos empezado, quizás en el momento adecuado estamos ahí, pero a otros les va a costar mucho. Solamente porque aquí lo que queremos es que ocurran cosas. Yo creo que Open Innovation es que estéis vosotros juntos, una empresa grande con 80.000 empleados y una empresa más pequeñita, pero con un crecimiento prometedor con 100 personas, vamos a decir, que ocurran esas cosas es importante, que haya empresas como Pink Numenus que tengan un dispositivo que se puede vender no solo en Estados Unidos, que es donde nacéis, sino aquí y en otros sitios. Esta primera fase está cumplida, yo creo que vais muy bien y tenéis unos KPIs que estaréis midiendo. Yo ahora diría qué puede hacer el clúster todavía, porque ahora lo que queremos es expandirnos. Acabáis de recibir un montón de pasta por parte de los fondos de inversión, habrá que invertirla correctamente. Entonces, ¿queremos abrir internacional? Seguramente sí. ¿Cómo podemos ayudar? Sería la pregunta. Y en caso de Pink siempre hacemos lo mismo, nos demos. ¿Qué puede hacer el clúster, el ecosistema para ayudaros? Ese es el resumen, porque al final tiene que ser muy práctico, no podemos quedarnos en la teoría. Si no, lo que ocurre es lo que decía David al principio, la innovación abierta muchas veces no funciona. Y a veces es por no llevarla a la realidad de una manera práctica, no por otras cosas. ¿Cómo podemos ayudar desde el clúster? Perdonad. Bueno, en mi caso, al ser un dispositivo bastante novedoso, se pide flexibilidad, sobre todo, por ejemplo, al sistema sanitario, privado y público, sobre todo público, porque ya hay unos recursos, hay un sistema establecido. Y cuando se llega con una tecnología así, pues hay que adaptarlo. Así que yo, por ejemplo, este tipo de eventos está muy bien para darse a conocer y luego ver, pues a lo mejor el darnos acceso a la sanidad pública, modo piloto, suavemente, para ver cómo puede sumar en positivo. O sea, con lo que ya se tiene, mejorarlo. Solo eso. Bueno, a ver, nosotros cada vez estamos abriendo más la puerta. En el sector público hay mucha necesidad, mucha necesidad, pero también mucho miedo probar cosas nuevas. Ahora acabamos de cerrar dos pilotos, muy bonitos, con un potencial enorme en dos regiones de España, en dos provincias, pero claro, no son dos provincias lo que hay en España, y ayudarnos a llegar, a que rompan el hielo y que lo prueben, nos interesa mucho. Nos interesa mucho, pero también les interesa a ellos. Quiero decir, nosotros resolvimos un problema que tienen, que ven, que no saben cómo resolver, pero que a veces, por no meterse en algo nuevo, no lo hacen. Y siguen, y además con presupuestos que son ridículos en comparación con los presupuestos que se manejan a nivel público. Con lo cual, en ese sentido, si agradecemos la ayuda del clúster, agradecemos la ayuda del clúster para conocer a nuevos actores que quieran acompañarnos en este viaje. Y tanto en España como en internacional. Hay una persona que suele estar por aquí, que hoy no la veo, con el que estamos hablando para desarrollar el negocio en Francia, con diferentes contactos en Francia. Bueno, pues el negocio internacional también nos interesa. Es verdad que llegan 100 oportunidades y para que salga una, pero hay que atender las 100 para que esa oportunidad surja. En el caso de Eulen, Eulen es una empresa internacional que está en 20 y pico países, si no me equivoco. San Juan de Eulen está en 53 países, es el grupo hospitalario probablemente más grande y más antiguo del mundo. Sí, estamos construyendo ese tipo de alianzas, pero más alianzas de ese tipo son bienvenidas porque hay demanda, porque nos lo están pidiendo desde todo el mundo, desde Estados Unidos, desde México, desde Brasil. Y en este momento no tenemos capacidad de llegar a tanto, pero ya tenemos 90.000 usuarios en España, o más de 90.000 usuarios en España, y esto va a crecer muy rápido en todos lados. Porque ya no es algo que quieras tener, es algo que necesitas tener. Os lleváis tarea, Carlos, os proponemos, lo hacemos siempre, hacer un business plan, dos business plan, uno para el proyecto de salud sociosanitario y social, que es social también, de Eulen y Home Doctor, y otro para Pink Luminous, hacemos dos business plan. Sabéis que acabamos de cerrar, no sé si se oye esto, ¿se oye? Sí. Acabamos de cerrar alianzas con Headtech en Colombia, hay 300 empresas, 300 empresas, Cluster Médico de Jalisco, hay 417 empresas. Me consta que Pink estáis abriendo zona en México, por Oscar Teruel, buen amigo y colaborador. Bueno, el doctor Rodolfo Rosas, están los dos. Rodolfo, ex Novartis, y vosotros yo creo que con tanta pasta que habéis captado, pues tenéis que hacer algo. Así que, si queréis definimos mercados, pueden ser mercados donde está Eulen, pueden ser mercados prioritarios, puede ser, como has dicho Juan, reforzar primero España y luego hablaremos, creo que es lo correcto. En cualquier caso, no sé si hay dudas y preguntas, me parece espectacular todo lo que habéis presentado, sinceramente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos por concluida esta segunda mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.